Yuli, ¿por qué metes tus cosas en mi cartera? Marusha, ¿por qué eres tan estricta con tus cosas y no me las prestas? Marusha, deja de presumir que eres muy estricta y tienes tus cosas y saliste con Archum. No olvides que Yuli y yo saldremos con nuestros novios también. Ten tu cintillo y no molesten. Me pintaré los labios para que se vean más grandes. Marusha, los labios grandes no están de moda. Sí, Marusha, no debería salirte del contorno natural. No se ve muy bonito. Yuli, apúrate. También quiero pintarme. Escuchen, el contorno de mis labios es naturalmente grande. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Chicas, están perdidos. ¿Qué cosa, Diana? ¿Quién se te perdió? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Chicas, solo tengo cinco anillos. ¿En serio, Diana? ¿Qué? ¿Cuántos son? Escucha, Diana, te juro que yo no fui yo. Sí, nosotras nunca lo haríamos. Chicas, tengo siete anillos. Me faltan dos y sé que no son ustedes, pero ¿quién me los robaría? Diana, los Losers. Cierto, chicas. Basta. Vamos a hablar con ellas. Vamos, Diana, a preguntarles. Vayamos. ¡Locers! No lo pudieron. Fue fácil robarnos, ¿no? ¿Y ahora qué les hicimos? Ya, chicas, perdí dos anillos. Denme mis anillos y les prometo que no les haré nada. Sí, no diremos nada. Y las perdonaremos. Escuchen, porristas. Nos arreglamos para unas citas. Así que váyanse. Escucha, Diana, ellas no fueron. Sí, Diana, creo que ellas no fueron. El ladrón debe ser otro. Sí, vámonos. Está bien. Suerte con sus citas. Julie, ¿qué fue eso? Shusha, no sé. Creo que las porristas perdieron algo. Marusha, préstame tu iluminador. Yo no tengo. Julie, no te lo prestaré. ¡Demonios! Las losers no tienen mis anillos. ¿Quién habrá sido? Son mis dos anillos favoritos. Diana, la persona que te robó estos anillos sabe de ellos. Chicas, ¿y si los robaron los losers? Para sus novias. Cierto. Chicas, vamos a preguntarles a los losers si fueron ellos. Sí, vamos. Michael, ¿hoy no vas a pasear con las porristas? No, chicos, estoy ocupado. Michael, hoy estás muy raro. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Esto. ¡Guau! ¿Para Diana? Más o menos. Michael, estás muy raro. ¿En qué piensas? ¿A dónde irás? Ya, chicos, no les importa. Por cierto, mi teléfono no funciona. No me llamen. Bernardo, hay dos opciones. ¿Michael hizo algo malo? Oh, tiene citas en secreto solo con Diana. Sí, está escondiendo algo. ¿Sabes, Max? Alguien más está influenciando a Michael. ¿Quién, Diana? No creo que sea Diana. ¿Entonces quién? No sé quién será. Kevin, por favor, préstame tu auto para sacar a pasear a las chicas. Archon, ¿quieres que te saque mi dedo medio? No, Kevin, no quiero. Entonces déjame. Bueno. Chicos, hablan ustedes con él. Yo no puedo. Me molesta. Lo intentaré. Vamos. Kevin, ¿podría pasear contigo? Oh, Patrick. Kevin, invitamos a las chicas a una cita y nos gustaría presumir algo. Oye, 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 oye. Patrick, no lo haré. No les daré nada. Oh, entiendo. Bueno, chicos, lo intentaré yo. Ve a intentarlo. ¿Qué? No se los prestaré. Qué terrible eres. Detestable. No les prestaré mi carro. No lo pidan. ¡Opa, losers! Vamos, dénmelos. ¿Por qué le roban las cosas a los demás? ¿Quién les dio permiso de entrar a nuestro cuarto? Nosotros no hemos ido a su cuarto. Yo fui la semana pasada y no robamos nada. Chicos, por fin estamos listas. ¡Opa! ¿Dónde van sin confesarme cuál de sus novios robó mis anillos? Entiendan, es algo que le regaló la mamá de Diana. Diana, no te robamos nada. Quizás tú lo dejaste en otra parte. Sí, busca por la casa. ¡Demonios, chicas! ¿Y ahora qué le digo a mi mamá y mis anillos? Chicos, vámonos. ¡Vamos! Diana, los vamos a encontrar. Chicas, ¿dónde buscamos? No sé qué hacer. En todas partes. Sí. No les prestaré mi auto. Llévame aquí, llévame allá. No lo haré, es mío. Michael, ¿por qué se esconde? Molly, ¿estás? Soy Michael. Por fin llegaste, Michael. Me estoy cocinando aquí. El aire no funciona. Lo siento. Tuve que correr de los basquetbolistas y de Diana. No me dejaban correr ni estar solo. Baja, tengo algo para ti. ¿En serio? ¿Tienes algo? Siéntate y cierra los ojos. Está bien. ¿Pues? Uno, dos, tres. Abre los ojos. Demonios, Michael. ¿Qué te pasa? Me muero de hambre y tú me traes anillos. No te gustan. Son de oro puro. ¿Por qué estás mal? ¿En serio eres un chico normal? ¿Por qué no me has presentado a nadie en el campamento? ¿Hay un problema? Te voy a presentar a todos cuando Diana no esté aquí. Cuando ella salga, sí te los presentaré. Yo no miento. Pregúntale a Diana. Michael, ya mentiste sobre Diana y sobre mí. Así que tráeme comida o iré al campamento por ella. No me importa, Diana. Molly, eres tan lista cuando estás molesta. Te traeré emparedados. ¿Con qué? Con salchicha y queso y un poco de agua. A eso voy. ¡Ey! ¿Qué? Los anillos. No eran un regalo. Ah, sí, cierto. Oh, Michael, hola. ¿Qué olvidaste en el tráiler? Oh, Kevin, yo olvidé mis medias. ¿Y las encontraste? ¿Las medias? No lo hice. Tengo que buscar en la casa. Sí. Hoy Michael está escondiendo algo. ¿Ya? ¿Qué hacía Michael en el remolque? Le diré a Diana que entró sin su permiso. Demonios, chicas. No sé qué hacer. Era un regalo muy caro de mi mamá. Por favor, llama a Mike. Sí, ya le estoy escribiendo, Diana. Sí, y llamemos a Max y a Bernardo. Quizás sepan algo. Sí, Diana. Primero a Michael. Chicas, el teléfono de Michael suena apagado. Yo llamaré a Max. Hazlo. Rayos, Michael debe estar entrenando en el patio trasero. Hay mala señal. Aló, Max. ¿Dónde están? Max, trae a Michael y a Bernardo a la casa. ¿Cómo que Michael no está contigo? Emparedado de salchicha y queso. Oh, llegó Michael. Sí, Michael llegó. Michael, ven acá. Tengo un gran problema. Oh, porristas, ¿qué pasó? Michael, ¿dónde estabas? Hay un problema. Se robaron dos de sus anillos. Regalos de su mamá. Sí, Michael, no sé qué hacer. Salchicha y queso, salchicha y queso, salchicha. Michael, no puedo creer que me hayan robado dos anillos. ¿Quién pudo ser? Y yo, no lo sé, las chicas no encontraron al ladrón. ¿Me ayudarías? Claro que ayudaré. Si lo entiendes, fue un regalo de mi mamá. Es muy importante. Por cierto, ¿dónde estabas? Entrenábamos y a Bernardo y a Max les dio hambre y vine por emparedados. Ah, sí. ¿Seguro encontrarás al ladrón? Prometo que lo encontraré. Está bien. Michael, pregúntales a todos. Quizás alguien confiese. Nosotras ya preguntamos, pero nadie confesó. Sí, Michael. Chicas, ¿y si quizás fueron Max y Bernardo? ¡Diana! Es una opción. Michael no pudo hacerlo. Claro, Diana. ¿Cómo podría hacerlo? Yo no lo hice. Yo no. ¿Vieron, chicas? Michael no fue. Pues sí, Diana. Un novio no le robaría nada a su novia. Bueno, es cierto. Escuchen, chicas. Pensemos con lógica. ¿Quién vino a la casa la semana pasada? Nadie, Diana. ¡Espera! ¡El repartidor de pizza! Chicas, el repartidor no subió al segundo piso. Pues sí. Rayos, Michael. Eres tonto. Casi lo arruinas. Tengo que tener más cuidado. Michael, ¿vuelves a buscar tus medias? Sí, pero tú no me viste y no le digas a nadie. Michael sí está escondiendo algo y creo que es grave. Debería decirle a Diana. Molly, soy yo. Michael, baja. Escucha, Michael. Había un chico con un balón. Le tenía miedo. Ah, sí. ¿Era Kevin? ¿Te vio? No. Perfecto. Entonces baja y come el emparedado. Amo el emparedado de queso. Michael, te amo tanto. Eres tan linda cuando comes. También te amo. Patrick, esta ha sido la mejor cita de mi vida. Shusha, yo te amo mucho. Pero, Patrick, ayer me ignorabas mucho. Shusha, ya no lo haré. Ya veremos. Julie, ¿te molesta si me cambio de escuela para hacer deporte? Pajarito, ¿ves esto? Si lo haces, morirás. Ya, bueno, me quedo en esta. Archun, fuiste todo un caballero en esta cita. Sí, un caballero. Marusha, ¿me prestas cinco mil dólares? Hoy vi unos zapatos muy geniales y quiero comprarlos. Ajá, por eso te comportaste bien. Marusha, por favor. Bueno, está bien, te prestaré. ¡Purristas! ¡Purristas! ¡Rápido, vengan! ¡Purristas! ¡Diana! Diana, tampoco están aquí. ¡Demonios! Aquí tampoco los veo. En esta tampoco están. No lo creo. Quizás nunca los vea otra vez. Por cierto, ¿notaron cómo a Michael no le importó mi problema? ¡Purristas! ¿Puedo entrar? ¿Kevin? Escucha, Kevin. Quizás tú viste mis anillos o los agarraste. Diana, no sé nada de anillos, pero vi a Michael entrar al tráiler buscando medias, pero después fue con emparedados y sé que tú nos prohibiste entrar ahí. ¿Pero qué hace ahí? Diana, él esconde algo. Sí, vayamos a ver. Sí, vamos. Diana, también fui al tráiler y olía perfume, pero no como el de las losers. Kevin, ¿qué estás insinuando? No insinuó nada, solo te advierto. ¿Chicas? Diana, ya vamos a averiguarlo. No logró entenderlo. ¿Por qué Michael fue al tráiler si les prohibía a todos que fueran? Diana, pensé lo mismo y por eso fui a decirte. Kevin, con esto no ganarás nada. ¿Cómo? ¿Hice algo malo? ¡Qué salida tan genial! Bueno, chicos, vamos a comer, lavarnos y a dormir. ¡No! ¡Es un de pelibulitas! ¡Oh, porristas! ¡Porristas! ¿Dónde estaban? ¡Diana! ¡Sí, ya fue temprano! ¡Perfecto, losers! Me alegro. Vayan a lavarse, comer y dormir. ¿Michael? ¿Qué haces aquí? ¿Y esa quién es? ¿Y quién es esa de pelo verde? ¡Oh! Escondí a una feminacia en el tráiler. ¡Oh, Diana! ¡Hola! Sí, ella es mi hermana. Ven, vamos a presentarte. ¿Hermana? ¡Perfecto! ¿Hermana? ¿Pero qué hacía escondida en el tráiler? Bien, Molly, conoce a mi novia, Diana. ¿Mi novia? ¿Y quién soy yo? Hola, Molly. Dime, ¿por qué Michael te escondía en el tráiler? ¡Hola! Diana, su hermanita está usando tus anillos. ¡Qué coincidencia de regalo! Sí, y dudo mucho que sea su hermana. Michael es un canalla. Eso es lo que tanto escondía. Y yo lo supe de inmediato. ¡Esa chica le robó los anillos a Diana! No fue ella. Michael los robó para dárselos. De hecho, Michael me presentó mal. No soy su hermana, soy su novia. Michael, ¿en serio? ¿Me cambiaste por la tal pelo verde? Diana, no solo te cambió por ella. Robó tus anillos para dárselos. Escúchame, queridita. Diana es la novia de Michael. ¿De dónde saliste tú? ¿Acaso caíste del cielo? Michael, explícame esto ya. Sí, explícale por qué no pares entender. Chicas. Diana, nosotras te explicaremos. Te cambió por la pelo verde. ¿Qué? Muy bien, ¿ya se fue? Molly, ¿por qué hiciste eso? Podías vivir en el tráiler y con el tiempo le diría a Diana. ¿Qué? No quiero vivir en el tráiler. Yo quiero vivir en el campamento. Chicas, creo que ya sé por qué me cambió por la verde. ¿Por qué? Por su pelo verde. Mañana yo iré a pintarme el pelo. Diana, no. ¡Masta! Mala idea. Chicos, den like y suscríbanse al canal. Adiós. Adiós. Diana, por favor. Diana, no me pidas eso. Diana. Las porristas están en pánico y con problemas. Podemos salir y no lo notarán. ¡Sí! ¡Vayamos! ¡Hurra! ¡Y yo también voy con ustedes! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!